Bueno, lo saludo al médico cardiólogo, a mi amigo Juan Corte, a quien le agradezco. Juan, buen día, ¿cómo estás? Y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, buen día, Diego. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación, Diego. Bueno, todo bien, acá, en la entrevista. Yo quiero decir que lo conocí a Juan Corte, si bien, obviamente, lo conozco a su padre, quien no lo conoce, al doctor Mario Corte. Bueno, lo conocí en esta circunstancia que me toca vivir, o un tiempo antes, cuando ingresó a la salud pública Juan, pero descubrí, fundamentalmente, un profesional comprometidísimo con su profesión y eso es de destacar, tenía ganas de decirlo, ¿no? Juan, el médico cardiólogo Juan Corte, muy comprometido con su profesión. Uno de esos profesionales seguidores de la patología de sus pacientes, ocupado y preocupado por la salud. Y eso, hoy, en la sociedad que vivimos, el compromiso es una de las condiciones que, yo digo, cotiza en bolsa, ¿no? En todas las profesiones. Y mirá, si no en la medicina. Juan, quería decírtelo, ¿no? Bueno, digo, muchas gracias. Y también me parece muy importante. Primero, agradecer por la invitación. Y también decirte que, creo que es muy importante, en tu función de comunicador social, este espacio que nos dan por ahí los médicos, de charlar acerca de ciertos temas de salud que son muy importantes para la población. Bien. Juan, la enfermedad cardiovascular, ¿hasta dónde podemos nosotros prevenirla? ¿Qué es lo que nos recomienda la medicina? ¿De cómo debemos llevar la vida que podríamos llevar para, bueno, sobrellevarla? Mirá, yo primero le diría un poquito acerca de lo que es la enfermedad cardiovascular en sí. La enfermedad cardiovascular, ¿cómo sabemos qué es? Cardiovascular. Cardiovascular. Es la enfermedad tanto del corazón como también de los vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante, creo, hablar sobre esta enfermedad? Sí, justamente, recientemente se celebró el 29 de septiembre, fue el Día Mundial del Corazón, justamente el cual es un día especial en el cual sirve para concientizar justamente acerca de las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Estas enfermedades son muy importantes porque son la primer causa de muerte a nivel mundial. Se estima que 20 millones de personas mueren en el mundo por año a causa de esta enfermedad y Argentina, obviamente, no está exento de esto. Se sabe que en Argentina una de cada tres muertes también son secundarias justamente a estas causas, llámese infarto de udemiocardio, accidente cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, la enfermedad que afecta las piernas, ¿sí? Sobre todo. Y también, digamos, cuadros de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y a su vez, ojo, porque es la principal causa de discapacidad en personas mayores a 55 años y quiero saber que es muy importante destacar que, ¿qué se determinó recientemente? La OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, estableció que el 80% de las muertes de causa cardiovascular podría ser prevenible si uno hiciera las cosas, digamos, que están indicadas. Es decir, 8 de cada vez infartos podrían prevenirse, lo cual es un número altamente impactante, ¿sí? Entonces, como sabemos, es muy bien conocida que la aterosclerosis, es decir, el depósito de grasa y colesterol a nivel de la pared de las arterias, es la principal causa justamente de estas enfermedades y nosotros conocemos muy bien cuáles son los factores de riesgo, es decir, aquellas cosas que ponen en riesgo a los pacientes o que cuando uno realiza justamente favorece el desarrollo de la enfermedad. Entonces, si uno conoce los factores de riesgo y es capaz de tratar a los mismos, justamente uno podría en parte, como decimos, intentar prevenirlos, ¿sí? Entonces, es muy importante saber cuáles son los factores cardiovasculares, cuáles son aquellas cosas que uno debería evitar o tratar para evitar que aparezca la enfermedad, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas básicas que uno podría, que están en mis manos, poder evitar, Juan? Y es fundamental el tratamiento de los factores cardiovasculares, sobre todo los modificables son justamente el fumar, ¿sí? Uno debería no fumar, el tener un peso saludable, ¿sí? El sobrepeso y la obesidad son factores muy importantes, la diabetes, ¿sí? La hipertensión arterial son factores muy importantes. Sabemos que 4 de cada 10 adultos son hipertensos y de esos pacientes hipertensos la mitad no lo sabe, con lo cual es muy importante los controles médicos para poder detectar justos de cuadros de hipertensión, diabetes, obesidad, problema de colesterol, ¿sí? El comer sano es fundamental justamente en la prevención. Tener niveles de colesterol lo más bajo posible justamente es una fuerte indicación. También todo lo que tiene que ver con el descansar bien, tomar mucho líquido, bajar los niveles de estrés, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la salud mental es un importante factorio cardiovascular que actualmente justamente se charla en los congresos y es muy discutido y cada vez hay más evidencia justamente de que el estrés es un importante factor de riesgo casi tan importante como la hipertensión y la diabetes, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Es muy difícil cuantificar el grado de estrés de las personas, ¿sí? Pero sí ya es sabido que, por ejemplo, a las personas que tienen ciertos rasgos se la definen incluso como una personalidad tipo A, personas ansiosas, ambiciosas, muy apegadas al trabajo, entre comillas apasionadas, gaucho, personas justamente que solamente piensan en el trabajo y no disfrutan del ocio, que son incapaces por ir a reconocer emociones y compartirlas. Es un tipo de personalidad muy particular que se sabe que actualmente que tienen mayor riesgo el día de mañana de tener eventos cardiovasculares, ¿sí? El alcohol, también, digamos, el alcohol no es bueno, ¿sí? Si bien está permitido tomar, como decimos, una o dos copas de vino, pero el alcohol exceso obviamente es contraproducente y también es un factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? El no hacer actividad física, el sedentarismo, ¿sí? Con lo cual siempre es muy importante justamente hacer actividad física en forma regular, ¿sí? Si es posible todos los días, la gran parte de los días, por lo menos 30 a 60 minutos diarios, ¿sí? Son algunas de las cosas que uno puede hacer justamente para evitar o prevenir el desarrollo de la enfermedad. Anteriormente hablaba el modelo médico clásico, tenía que ver con la detección de la enfermedad y el tratamiento de la misma. Actualmente esto ha cambiado, este paradigma ha cambiado y tiene más que ver con hacer énfasis en la prevención, es decir, en evitar la aparición de la enfermedad. ¿Y cómo se logra esto? A través de la educación y a través de promoción de la salud, justamente incentivando a llevar a cabo hábitos saludables incluso desde la infancia. Estamos escuchando atentamente al médico cardiólogo Juan Corte, que lo hemos invitado y le agradezco infinitamente porque obviamente son mensajes muy importantes que nos llaman a la reflexión. Y quiero, con todo respeto, que estoy frente a un médico cardiólogo, sumar un granito de arena, ¿no? Se te va la vida, de un minuto a otro. Se te va la vida, la ves, lo padecí, y es horrible. Y bueno, Juan nos está dando pautas para prevenir. La pregunta, Juan, ¿ha crecido? Digo, ¿qué estadísticas se maneja, qué maneja la salud pública? ¿Ha crecido la cantidad de enfermedades cardiovasculares en nuestro país? Sí, actualmente, últimas estadísticas del 2022, creo, siguen aumentos, siguen ascenso, ¿sí? Creo que actualmente, justamente, los números van a seguir aumentando. Creo que todo lo que tiene que ver con, hoy en día, la pandemia, justamente nos obligó a la gente a dejar de concurrir los controles médicos, la gente a dejar de controlarse. Post-pandemia, justamente, la cantidad de enfermedades cardiovasculares fue mayor. Eso lo vimos en todas las guardias. ¿Creció después de la pandemia? Sí, creció. El post-pandemia inmediato, justamente, marcó un ascenso, justamente, en los centros cardiovasculares. Como consecuencia, que la gente dejó de cuidarse, dejó de prevenir, dejó de ir a los médicos. Muchas veces dejó de tomar la medicación. La gente no tenía acceso, justamente, a los medicamentos. Eso fue un grave problema. A ver, la crisis económica actual, también, justamente, nos ponen ríos, como me parece. Son cada vez más los pacientes que consumen consultorio y te dicen, doctor, no puedo pagar la medicación. Doctor, cámbiemela porque esta es muy cara. Doctor, ¿hay alguna alternativa para tomar este medicamento? Porque, realmente, no llego a fin de mes. Y es verdad, los medicamentos están carísimos. Sí, las coberturas, justamente, incluso, están dejando de cubrir los medicamentos. Cada vez cubren menos, incluso, el porcentaje. También es menor, justamente, de las prepagas, se lo que cubre la medicación. Y esto, esta crisis económica se ve en el día a día y nos pasa, digamos, en todos los medios sociales. Me pasa en Buenos Aires, me pasa en Bragado, me pasa en el hospital. Es la consulta más frecuente en la cual el paciente dice, doctor, no puedo comprar la medicación, es un problema también para nosotros. Uno intenta darle muestras, conseguirle donde sea, que la farmacia y el hospital por ahí le provea, digamos, de medicamentos. Pero, bueno, reconocemos que hay mucha gente que, incluso, por ahí, por miedo, por vergüenza, no lo dice. Y uno se entera cuando cae internado en la terapia o en la unidad coronaria. ¿Qué pasó? Dice, no, dejé de tomar la medicación porque no podía pagarla. Eso es muy triste y es una realidad que nos pasa, digamos, es una charla por ahí de todos los pasillos y por ahí de todas las, como decimos, las salas de médicos. Porque nos pasa, como decimos, en todos los ámbitos sociales. Es bastante frecuente esto. Entonces, esto creo que el día de mañana va a tener, digamos, una consecuencia y va a tener cierto impacto, me parece, a nivel de lo que son los eventos cardiovasculares. Comparto la expresión del doctor Juan Corte, médico cardiólogo, con quien estamos escuchándolo atentamente, ¿no? Y dijo, el médico dijo, es muy triste. ¿Qué lo parió? Perdoname la expresión, vulgar. Que pase esto, ¿no? Que un médico tenga que escuchar eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tuve que dejar de tomar la medicación. Y la verdad que son caros los medicamentos, es verdad, comparto. Juan, es una triste realidad, ¿no? Es una triste realidad la que está marcando el médico, porque el doctor Corte, con quien estamos hablando, trabaja en la salud pública, en Bragado y en Buenos Aires, Juan, ¿no? ¿Está bien? Exacto, sí. En Buenos Aires, a ver, yo soy, en Buenos Aires estoy en lo que es el Hospital Militar Central, ¿sí? Yo también soy médico, como sabés, Diego Militar, ¿sí? Y ahí me desempeño, es un ámbito semi-privado, pero sí, también, digamos, forma parte de salud pública en Bragado y un semi-privado por ahí, o estatal, en Capital Federal. Y sí, nos pasa en... O sea que ves diferentes niveles, socioculturales, socioeconómicos, ¿eh? Sí, exactamente, y también tenés el criterio privado, pero bueno, independientemente de donde lo veas, la crítica, digamos, o el reclamo es el mismo, ¿sí? Porque la medicación es cara para todos. Hay algo que te quiero preguntar, Juan, que es importantísimo lo que vos nos digas. Cuando sentimos esa molestia, ¿qué debemos hacer? No quiero hablar de mí. No, no, no. Cuando sentimos ese malestar, ¿cómo lo sentí yo? A ver, es fundamental la consulta. Si uno cuando tiene un evento cardiovascular, lo que marca el pronóstico del paciente va a ser el tiempo, la precocidad con la cual consulte a un sistema de salud, ¿sí? Y después también de qué forma actúa el sistema de salud, ¿sí? Pero para la población es, ante cualquier dolor, molestia en el pecho, ¿sí? Porque clásicamente uno dice, el infarto, ¿cómo se manifiesta? Uno lo refiere como una opresión en el pecho, ¿sí? De gran intensidad, que se desplace al brazo izquierdo, generalmente, asociado a esa sudoración. Ese es el dolor del infarto típico. Ahora, ¿qué pasa? De gran parte de los pacientes, si la estadística dice que el paciente no tiene el dolor típico del infarto, que todos conocemos los libros, o que se da a conocer en la comunidad. Vos, sin ir más lejos, Diego, vos tuviste un ardor, por ejemplo. Si vos tuviste un ardor, si no me equivoco, y quisiste ir a ambos brazos. ¿Sí? Entonces, el dolor del pecho, mejor dicho, o el dolor coronario, o el dolor, digamos, de un infarto, o preinfarto, mal llamamos preinfarto, se refiere como un dolor en el pecho, ¿sí? Que puede irradiar hacia uno o ambos brazos, que se irraia frecuentemente también por ir al cuello, a la mandíbula. A veces también se manifiesta, a veces, como un dolor, digamos, en la boca del estómago, un dolor que irradia o se desplaza hacia la espalda, también puede ser un dolor coronario, ¿sí? Falta de aire, también puede ser, como decimos, un equivalente, un dolor de pecho, palpitación, sudoraciones. O sea, todo lo que tiene que ver, como decimos, a veces, entre el ombligo y el cuello, puede ser cardíaco. Con lo cual, es, como decimos, es positivo, mejor dicho, o es mejor que un paciente haga consultas por ahí necesarias a la guardia, ¿sí? Pero que no se quede en la casa esperando un dolor que por ahí no le dé importancia, se queda en la casa y ahí sí aparecen las complicaciones, ¿sí? Porque ese tiempo de espera... Ese tiempo de espera es clave, ¿sí? Ese tiempo de espera es clave. Sabemos que más de la mitad de la gente que tiene un evento coronario por ahí, o las muertes que se dan en el contexto de un evento coronario, se dan fuera del hospital, ¿sí? Porque el paciente no llega a consultar, ¿sí? Y muchas veces no llega porque se retrasa o demora la consulta. Muchas veces dicen, no, esto no es nada, me dejo estar, esperan una, dos, tres, cuatro, cinco horas, y después es tarde, ya llegan tarde. ¿Está en nuestra psiqui eso de, ah, qué voy a hacer un infarto yo? ¿Está en el humano eso? Totalmente, totalmente, porque aparte, a ver, por ahí uno no es consciente incluso ni que tiene factores de riesgo. Si el paciente hipertenso que no lo sabe, diabético no lo sabe, tirgosterol que no lo sabe, dice, yo soy una persona que no tengo nada para tener un infarto. Y por ahí son, tiene muchos factores de riesgo que desconoce. Por lo cual es muy importante los controles que uno haga justamente anualmente con los médicos indicados. A su vez también sabemos que la aterosclerosis, como dije, la principal causa de eventos cardiovasculares, ¿sí? Es un proceso que no es de un día para el otro, es un proceso que tiene muchos años de evolución, en el cual muchas veces la persona haciendo los controles adecuados puede detectar justamente enfermedades cardiovasculares asintomáticas, ¿sí? Antes de que aparezca el evento agudo, antes de que aparezca el infarto, antes de que aparezca el ACV, ¿sí? Yo hablo de infarto, pero también podemos hablar del ACV, ¿sí? También tenemos, es importante, los pacientes que refieren pérdida súbita de la motilidad, de un brazo, de una pierna, de la sensibilidad. ¿Tiene que ver con lo mismo, Juan? ¿Se puede desencadenar o en un infarto o en un ACV? Exacto, a ver, la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Incluye infarto o ACV. Ah, bien. ¿Por qué? Porque la aterosclerosis, es decir, depósito de grasa o colesterol en las arterias, depende de qué arteria comprometa, si son las arterias de las carótidas, si son las ramas de las carótidas que son las arterias del cuello, va de un ACV. Si el compromiso es a nivel de las arterias coronarias, la arteria del corazón va de un infarto, ¿sí? Claro. Pero digamos, la gente, a veces dicen, no, tuve una pérdida de conocimiento transitoria que duró segundos y no le di bolilla, o de repente tuve dificultad en el habla, pero duró un tiempito, y me quedé tranquilo, ¿sí? O tuve pérdida de la movilidad transitoria y no consulté, y eso es un ACV, o es un ACV en curso por ahí, ¿sí? Ah, mirá, que se puede dar en cualquier momento. Tal cual, exactamente, como el infarto. Otra pregunta, Juan. ¿Puede ser que se sienta algo unos días previos, un rato previo, el individuo pueda sentir algo en el organismo, algo extraño, o no? Bueno, el paciente a veces, justamente cuando ocurre un infarto agudo de miocardio, ¿sí? En los días previos puede incluso presentar dolores medio similares, de menor intensidad, ¿sí? No tan fuertes, que es como un preaviso. Se llama como un preinfarto. Es como que el vaso por ahí, por algo se tapó, por decirlo de alguna forma, y se destapó de forma endógena. El cuerpo mismo responde ante esa oclusión del vaso de alguna forma e intenta destaparlo. Cuando no puede, avanza el evento coronario y aparece el infarto. Pero a veces hay como preavisos, como decimos, ¿sí? Como dolores precordiales, inespecíficos, atípicos, los días previos justamente al evento coronario, digamos, llamado infarto. Sí, puede haber una especie de mal llamado preinfarto. Pero es como que la arteria se tapa y se destapa los días previos, de repente se tapa y ahí se apareció, digamos, el infarto. Pero algo sentí en el cuerpo. Algo, sí. Algo sentí. Algo puede sentir. O uno no puede sentir nada. A la parte de la vez uno no siente nada, ¿sí? Debuta con el evento y el concepto es directo a la guardia, directo a consultar, llamar al sistema de emergencias, ¿sí? No esperar, no, ya se me va a pasar, no. Es muy común el paciente que uno recibe el labor y dice, no, dolor, yo vivo con esto, doctor, hace dos días, ¿sí? Y consulta después de dos días. Y cuando vos consultás con un infarto ya de dos días de evolución, lo que uno puede hacer es muy poco, ¿sí? El infarto justamente lo que marca el pronóstico del paciente es la rapidez con la cual consulta, como decimos. Y no es lo mismo cuando se tapa un vaso. O sea, el infarto es una arteria gonaria, se tapa, ¿sí? Y eso hace que le llegue más sangre al corazón, ¿sí? Y eso genera necrosis, genera muerte del corazón, muerte del músculo cardíaco. Cuanto más tiempo pasa, ¿sí? Y más el tiempo que uno tarda en actuar, mayor va a ser el compromiso del corazón, ¿sí? No es lo mismo que a vos se te tape, en tu caso, por ejemplo, en el caso de un paciente que tiene un evento con aire, tiene un pecho, se tapa la arteria, consulta a la media hora, en tu caso, se te pasa una medicación, ¿sí? Y rápidamente se destapa la arteria y genera por ahí y queda como secuela un compromiso escaso del corazón, ¿sí? La masa del corazón afectada es poca, ¿sí? Aquel paciente que dejó pasar 6, 7 horas del infarto, consulta tarde, y cuando pasa la medicación ya la masa del corazón afectada es mucho mayor, ¿sí? Y no tiene vuelta atrás, ¿sí? Lo que se infartó, entre comillas, se infartó. El daño queda. El daño queda, exactamente, sí. Bueno, así lo escuchamos al médico cardiólogo Juan Corte, que una vez más agradezco, me parece que es sumamente interesante, era que venga, que venga, que esté con nosotros aquí, porque no solamente fue el disparador, mi caso personal, sino el de tantos y tantos vecinos que sabemos que, bueno, ellos mismos lo dicen, ¿no? Los médicos que están abocados a la salud pública, el crecimiento de los casos de enfermedades cardiovasculares, y prevenir, fundamentalmente cuidarnos y estar atentos. ¿Cómo la cerramos, Juan? ¿Cómo cerrás esta nota? Vos la tenés que cerrar, que sos el médico, obviamente, ¿no? Bueno, tener en cuenta que el fin cardiovascular justamente está, es el principal causa de muerte, como decimos, y que gran parte de lo que, justamente, la gran, creo que esto es decir, un tema más bien, digamos, como sociedad, el poder avanzar sobre la misma, el poder evitar las complicaciones, el poder evitar los eventos, el poder bajar la mortalidad, justamente, de estas enfermedades, va a depender de gran parte, tanto de la comunidad médica, como también de la población en general, ¿sí? La gente tiene que tener conciencia de cuáles son los síntomas, de los cuales tiene que estar atentos, la precocidad para consultar, y después siempre, obviamente, consultar o hacer los controles médicos adecuados, con los cardiólogos clínicos, con los especialistas que sean necesarios, ¿sí? Y siempre, como decimos, la principal o principal motor, la principal indicación que uno tiene que tener para bajar las muertes cardiosculares, es llevar a cabo un estilo de vida saludable, ¿sí? Tener una vida saludable, ¿sí? Ya es de la infancia, sabemos que se marca, digamos, cómo va a ser en gran parte el adulto, cómo va a ser el adulto, digamos, cómo va a ser la persona que sea adulto, Entonces, creo que actividad física, alimentación, tener un peso adecuado, controlar la presión arterial, controlar, digamos, la glucemia, la glucemia en sangre, controlar el colesterol, descansar bien, tomar líquido, bajar el nivel de estrés lo más posible, no fumar, hacer algunas indicaciones, digamos, que nos van a permitir el día de mañana tener una complicación, digamos, a nivel cardiovascular. Doctor Juan Corte, muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros, es sumamente interesante el testimonio que nos acabas de dar, te lo agradezco infinitamente. Diego, gracias a vos, gracias a vos, saludos a la audiencia. La palabra, sí, entonces, de prevenir, por supuesto, enfermedades cardiovasculares. ¿Cuánto está a nosotros? Creo que nos dio unos cuantos ítems el médico como para poder, bueno, prevenir. En lo personal me tocó vivir la experiencia y no te la recomiendo. Está bueno prevenir antes que curar, como decían los viejos antiguamente.